En el lado positivo de la fama, allá por los inicios de este milenio, tres palabras cambiarían el curso de la televisión de realidad para siempre. Cuando Jackass debutó por primera vez en MTV en el año 2000, nadie había visto nada igual. No solo fue grosero, crudo y lleno de actitud, sino que se convertiría en un fenómeno global creando estrellas como Steve-O, Johnny Knoxville y Van Margera. Tres temporadas de televisión, innumerables spin-offs y numerosos largometrajes más tarde, Jackass sigue con nosotros hoy y acaba de lanzar su nueva película, Jackass Forever. Y si habían estado a la espera de esta película, entonces probablemente ya sepan la noticia de que, a pesar de haber sido un pilar de la serie desde el principio, Van Margera fue despedido durante la producción de la misma. Pero para ser honesta, esta entraría en el último lugar de la larga lista de controversias de este salvaje y loco hombre. Porque en el lado oscuro de la fama es una historia completamente diferente y Bam ha estado coqueteando con las sombras durante casi todo el tiempo que ha sido un elemento habitual en nuestras pantallas de televisión. Ya sea por su lucha contra las adicciones, los frecuentes arrestos o incluso por demandar a sus amigos, Bam siempre ha tenido que luchar con una gran cantidad de demonios personales. Entonces, ¿cuál fue la última gota que derramó el vaso y por qué todos los buenos amigos de Bam decidieron que ya era suficiente despidiéndolo de lo único que significaba tanto para él? Bueno, en este nuevo episodio de El lado oscuro de la fama, yo se los voy a contar. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Y agárrense, que está muy interesante este video. Para empezar, es básicamente imposible hablar sobre las numerosas dificultades de Bam, ya sean problemas de abuso de sustancias o sus batallas con la salud mental, sin hablar primero de un factor que contribuye enormemente a todo. La muerte de su buen amigo Ryan Dunn. Bam y Ryan literalmente crecieron juntos. Después de conocerse en los primeros días de secundaria, ya no se soltaron y eventualmente crearon y protagonizaron TKY, que se convertiría en el precursor de Jackass. Los problemas de abuso de sustancias de Bam comenzarían poco después de que él y Ryan acordaron convertirse en parte de Jackass. Pero por mucho que Bam siempre haya tenido problemas para controlar sus impulsos, realmente comenzó a perder el control sobre ellos por completo en el verano de 2011, después de que Ryan Dunn muriera en un horrible accidente automovilístico. En junio de 2011, Ryan y su amigo Zachary Hartwell estuvieron en un bar local en Pensilvania disfrutando de unos tragos. Desafortunadamente, al final de la noche, Ryan tomaría la mala decisión de manejar a casa a pesar de que su contenido de alcohol en la sangre era el doble del límite legal. Poco después, Ryan perdería el control y estrellaría su porche contra un árbol al lado de la carretera. Tanto él como Zachary perderían la vida instantáneamente. Siendo súper cercano a Ryan, Bam jura que en el momento en que ocurrió el accidente, él sintió una oleada de ira incontrolable sin ningún motivo y comenzó a destrozar el auto alquilado en el que viajaba en ese momento. Este llegaría a ser un momento muy definitorio para Bam y para ser honesta, es uno de los que nunca se recuperó realmente. Pero más allá de la pérdida de su mejor amigo, los demonios internos de Bam son igual de abundantes. Bam ha luchado la mayor parte de su vida adulta con el alcoholismo y la adicción a las drogas. Pero lo que quizás sea más impactante de este hecho es que estas adicciones empezaron después de que comenzó a destruir su cuerpo para Jackass. Bam ha dejado constancia muchas veces que nunca tocó una gota de alcohol antes de convertirse en un personaje habitual de la serie de MTV y ha hablado más de eso en los últimos meses. En la documentación legal de su demanda de 2021 presentada contra Johnny Knoxville, Jeff Tremaine y muchos otros, escribe, No fue sino hasta entonces que me volví dependiente de Adderall y de los analgésicos para mantener el enfoque necesario para satisfacer el cronograma de producción de los demandados para mis diversos proyectos televisivos y cinematográficos. Y para controlar el dolor asociado con las lesiones que sufrí al realizar las acrobacias en esas producciones. Y sí, ahorita entraremos en detalles de por qué Bam está demandando a sus ex mejores amigos, pero primero tenemos que profundizar en los problemas de sustancias de Bam. Por mucho que Bam no haya tenido problemas de sustancias antes de su tiempo en Jackass, una vez que comenzó a beber, pocas personas pudieron seguirle el paso. De hecho, con frecuencia fue captado por la cámara completamente borracho detrás de escenas. Para julio de 2009 las cosas estaban tan mal que Bam desaparecería en una borrachera de 4 días. Poco después ingresó a rehabilitación por primera vez, pero terminó dejando el programa 5 días después. Dos veranos más tarde Bam perdería a Ryan y las cosas seguirían cayendo en espiral. Fue entonces cuando Bam comenzó a tratar la rehabilitación como una puerta giratoria. Entraba de vez en cuando, pero casi nunca se quedaba para completar el proceso o recuperarse de manera significativa. En cambio buscaría otros medios de ayuda como aparecer en la serie Terapia Familiar con la doctora Jen en 2016. No sé, no es como si lo iba a hacer o algo, pero estaba como, me envíe a ese pool y asegúrate de que no vuelva. En ese momento Bam sufría una crisis nerviosa y estaba considerando seriamente . Afortunadamente pudo mejorar justo a tiempo para el nacimiento de su primer hijo en 2018. Pero luego, después de ser arrestado en Los Ángeles por conducir bajo los defectos del alcohol, Bam ingresó a rehabilitación por tercera vez. Y esta vez Bam realmente se quedó para completar el proceso y quién sabe qué habría pasado o cómo su vida podría haber sido diferente hoy en día si no lo hubieran robado a punta de pistola mientras visitaba Colombia poco tiempo después. Ahora, tú no crees que estaba sobero por 7 días. Bueno, no sé, no quiero que él se sienta como atacándolo o llamándolo. No, solo creo que había signos de que si ya no había bebido, era evidente que iba a ir. Este evento volvería a desencadenar sus problemas de dependencia. Bam ingresaría en rehabilitación por cuarta vez, pero se salió rápidamente. Después de esto, Bam pasaría una semana en un centro de salud mental, pero poco después de salir de ahí, fue arrestado en Los Ángeles por gritarle a un empleado del hotel mientras estaba muy intoxicado. Y en lugar de simplemente entrar en rehabilitación por quinta vez, Bam se acercó a Dr. Phil en busca de ayuda. Durante su aparición en el programa Dr. Phil Show, Bam volvería a abrirse sobre sus pensamientos sobre... antes de revelar que fue solo al pensar en su hijo Phoenix lo que le impidió llevarlo a cabo. Después de sentarse con Dr. Phil, Bam una vez más accedió a buscar ayuda. Se registró en dos instalaciones diferentes, pero todo fue en vano. Como rápidamente demostraría el 2020, Bam estaba en un camino de destrucción que nadie podría detener. Tan duro como 2020-2021 y la pandemia ha sido para todos nosotros, ha sido aún más duro para Bam Margera. Antes de marzo de 2020, Bam, junto con todos los demás en el elenco de Jackass, finalmente acordaron reunirse y filmar la tan esperada cuarta película. Desafortunadamente, la pandemia de 2020 alteraría el plan de rodaje de la película y también retrasaría continuamente su fecha de lanzamiento. Y para empeorar las cosas, Bam una vez más comenzó a derretirse. Debido a sus muchos problemas personales, al principio del proyecto a Bam se le dio una lista de condiciones que tendría que cumplir para ser parte de la nueva película. Algunas de estas condiciones incluían pruebas de drogas de rutina, un compromiso de sobriedad y asistir a sesiones con un psicólogo. Bueno, en algún momento durante el transcurso de la filmación, Bam rompió algunas, si no es que todas, estas estipulaciones. Luego, básicamente desapareció del set para ingresar en otro centro de rehabilitación. Desafortunadamente para Bam, ya era demasiado tarde. Los meros meros decidieron liberarlo de su contrato y Bam no estaba contento y recurrió a las redes sociales para criticar a sus viejos amigos Knoxville y Tremaine y culparlos por muchos de sus problemas. Llevaría estas quejas un paso más allá cuando presentó una demanda contra Knoxville, Tremaine, Spike Jonze, Paramount Pictures, MTV, Dick House Entertainment y Gorilla Flick, citando un despido injustificado. En el papeleo de la demanda, Bam afirma que mientras estuvo en rehabilitación durante 2019, Knoxville, Tremaine y Jones lo presionaron para que firmara un acuerdo de bienestar. Bam también afirma que nunca tuvo la oportunidad de mandar hacer este acuerdo con su propio abogado. La demanda testificaría además que el trato de Bam en el set fue inhumano y discriminatorio comparándolo con lo que sucedió con el caso de tutela de Britney Spears. La buena cosa es que ahora es que está bajo una conservación, ¿sabes? No es una conservación, es una guardia. Oh, ¿verdad? La conservación tiene implicaciones financieras. Con la conservación están en charge de todo tu dinero y todo. Una guardia, la dejaron tu dinero fuera de eso. Independientemente de los tecnicismos, recientemente la demanda de Bam fue autorizada por el juez que supervisa su caso y decidió que sus quejas palomuevan todos los requisitos mínimos necesarios para seguir adelante. Y aunque eso no significa necesariamente que los tribunales se pondrán del lado de Bam, es una prueba de que tal vez haya otro lado de esta historia que aún no ha salido a la luz. Habiendo dicho eso, cuando la propia esposa de Bam, Nicole Boyd, solicitó la custodia de su hijo de 3 años, poco después de que todo este drama comenzara a desarrollarse, no le dio una buena imagen a Bam. Pero lo que es realmente extraño es que Nicole no ha solicitado el divorcio de Bam. Simplemente lo convirtió en un caso independiente de custodia y exigió que sus derechos de visita fueran supervisados en todo momento por una persona de su propia elección. Pero, ¿cómo es que todo esto afectó la carrera de Bam en el lanzamiento de Jackass Forever? Bueno, lo creerán o no, pero Bam sigue apareciendo en la película, aunque no en toda la película. Al abordar el tema de la presencia de Bam en la película durante una entrevista, Johnny Knoxville le dijo a Variety, Lo queríamos durante toda la película, pero desafortunadamente no funcionó así. Es realmente desgarrador. Amo a Bam. Todos amamos a Bam. Es nuestro hermano, ¿sabes? Y pues aquí solamente podemos esperar que Bam finalmente pueda recuperarse de esta larga y sostenida caída en picada que ha sido un elemento habitual de su vida durante más de una década. No se puede negar que Bam es una parte fundamental y una de las más divertidas de la serie Jackass y sinceramente ese show no sería lo mismo sin él. Espero que hayan aprendido un par de cosas sobre esta historia y sobre el lado obscuro de lo que siempre pensamos que es uno de los negocios más glamurosos del mundo. Asegúrense de dejar sus pensamientos en la parte de los comentarios y decirme de quién más quieren que haga uno de estos videos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales que van a estar apareciendo por aquí. También me pueden seguir en mi Instagram personal que va a aparecer por acá. Mi nombre es Ailed y los veré a todos en nuestro próximo episodio. Les mando muchos besos y saludos a todos y pues ya me voy. Bye!